Música Música Mi luna quiere ser madre y no encuentras gente que te haga mujer Dime luna de plana que pretendes hacer un brillo de piel Música Música Mi padre canela nació un niño, rancó como un homo de un albino Con los ojos grises, un millón de tuna y un gallino de luna Música 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 Música